Soy activa la nena de Paris, con un flow safari, el neve se contenta cuando llamo a Becky G. Como 12, Eduardo, ¿eh? Después de todo un día de playa, el Rokus se cansó. No los saludos de chicos, creo, porque me puse a hablar de repente. ¿Cómo están? Estoy como Rokus yo. Yo por mí me acuesto acá y la quedo. Mi familia se fue al centro a pasear, a ver locales, qué sé yo. Yo les dije, vayan chill, yo me voy a quedar acá estremeando. Si es que vienen a comer, genial, los espero. Y si es que vamos a comer afuera, me mandan un what up y yo voy. Así que estamos esperando la señal esa. Llegaste la guitarra, no, no la traje, pero como me están dando muchas ganas de tocar la guitarra, porque veo gente tocando la guitarra por todos lados, es como la concha de su hermana. Ahora mi vieja se va a ir a mi casa, mi casa, mi casa. Y se va como dos días y vuelve y le dije, tráeme la guitarra, vieja, tráeme la guitarra. Ah, y encima cuando la traiga puedo hacer algún stream volviendo con la guitarra. ¿Cómo están chicos? Cuéntenme. Quiero hablar de ustedes. ¿Cómo se sienten? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cómo empezaron el año? ¿Qué estuvieron haciendo estos primeros días del año? ¿Alguien está de vacaciones? ¿Alguien está laburando todo el día? ¿Alguien está no haciendo nada? Arrancaron algo nuevo este año, viste que año nuevo, vida nueva, de repente flasheás. ¿Alguien arrancó el gimnasio? ¿Alguien arrancó a hacer algo en especial? ¿A escribir un libro? ¿Alguien arrancó a hacer videos para YouTube? Empecé borracha, muy bien. Mirá, muchos arrancan en el gym, es la típica. Arranca el año 16, este año soy la persona más fit que existe en el mundo. Ah, bueno, tranqui. Ah, listo. ¿Los Reyes Maduro se celebran allá en Argentina? Sí, se celebran, pero yo estoy gratisita, viste. A mí ya no me viene ni Papá Noel, ni lo rellemado. Bueno, vino Papá Noel, ¿eh? ¿Quieres ver lo que me regaló Papá Noel? Está acá. Mirá lo que me regaló Papá Noel. Es clave. Es más, me acuerdo de que no era el pie. Mirá. Papá Noel me regaló esto. ¿Saben lo que es? Los argentinos lo sabrán. Es mochilita. Mochilita, si querés, ¿entendés? Carterita. Y acá adentro, como buena argentina que soy, como buena patriota, tengo las cartas. ¿Pinta truco? Re truco. Envido. Bueno, y acá tenemos azuquitar. Porque cada tanto me pinta el mate dulce. Soy más del... Me da lo mismo. Me adapto, me adapto. Acá tenemos la yerbita. Es más grande. Si lo comparamos con el azúcar, ¿por qué? Se utiliza más la yerba que el azúcar. Lo feliz que me puse, porque yo siempre quería tener algo para llevar el mate piola, fachero. Y no una bolsa, ¿entendés? Tenemos acá, estos chicos, no lo lavé. Es lo que me acabo de dar cuenta. Encima está todo enchastrado. Mi matecito. Verde encima combina. Distintos tonos, pero va, me combina con los ojos. Podría abrir los ojos y... Mirá, este kit. ¿No? Está bueno. Mi matecito, que me lo compré porque está muy fachero. Muchos dirán, ¿lerde? ¿Es el que hacen todos canjes? Sí. Pero yo lo garpé. Porque soy una capa. Soy una pelotuga, capaz. Y acá, este me van a bardear. Este me van a bardear. Pero no es mío. Lo uso porque es más grande que el mío. El termito Stanley. No, chicos, es un enchastre entre la arena y la yerba que hay acá. Este termito es más grande que el mío. Mi termito es más chiquitito. Y como acá hay mucha gente, bueno, mi familia, somos mucho, le mandamos al mate todo el día. Llevé a la playa el grande. No, sí, esta mochila se la revanca, ¿eh? Y si lo lleno, miren, lo voy a llenar. Yo me lo pongo así. Nunca lo uso como cartera. Como que le dejé la tira esta, no sé para qué, porque no la uso. Yo siempre la uso. Está fachero, ¿eh? Es re cómoda encima que se haga mochilita. Imagínate llegar a la juntada así. Está re fachera, re cómoda. Y ahí llevas todo. Estás lista, estás lista para matear. Para el matienzo. ¿Cómo es que la gente cambia las palabras? Arre, yo literalmente todo el día. Está muy fachero. La verdad, recomiendo comprarse un bolsillo. No, y encima, detalle, no menor. Tenemos la bandera del campeón mundial acá presente, representando. Este es un buen detalle. Así que Papá Noel se reportó y los reyes nos llegaron, chicos. Los reyes ya hace años nos llegan. Muchos años. Miren hoy. Hoy estábamos en la playa y me dicen, Lerro, de andar a buscar el mate. Yo dije, bueno, voy. Mírenme. Con el casquito, porque agarré cuatro y que listo lo llevo. Mírenme. Con mi kit, los lentecitos para que no me dé la arena en los ojos. Mi casquito. Y ahí fui. Está facha. Esa foto está cool. El delivery del mate. Es buenísimo. Es re cómoda. Y encima de eso, boludo, es enorme. O sea, mi termo es más chiquito, obviamente entra. Y este termo que es enorme, entra igual. Es re cómodo. Y encima, es más, hasta con mi termo que es más chiquitito, entran unas galletitas. O sea, estás muy bien. Iba a decir una verdad. ¿Cómo me lo pasaste ayer? Ewe, fue re divertido ayer, ¿no? Me reí un montón. Bienvenidos a Nachito. ¡Vamos! No, no, qué chingos. No, no, qué chingos. No, no, qué chingos. No, no, qué chingos. Y después salimos. O sea, les cuento. Las internas. Termina la radio con los chicos. Yo he leído la radio. Así es radio, ¿no? No sé, el programa de Nachito. Termina y había un montón de gente alrededor. Entonces la gente empezaba. Che, Lu, mandá su saludo, Lu. No sé cómo, una foto. Yo decía, sí, obvio, re. Bueno, se acercaba. Ah, ah, échame. Tranquilo, si querés. Empecé a sacar fotos, qué sé yo. De repente se acerca una mina y me dice. Lu, toma para Gaby. Para mi mamá. Ay, no, es que me da lástima contarlo. Me pone mal contarlo. Me pone mal. Me dice, toma para Gaby. ¿Qué me da? Un peluchito. Era como un perrito. Tipo, era como un zorro. No sé qué era. Todo re lindo, rosa. Re lindo, mal. Y dije, no, re piola, gracias, qué sé yo. Me puse re contenta. Eh, fotito, pim, pum, pam. Bueno, lerde, vamos a cenar. Dale, de una vamos. Yo tenía el auto enfrente. Yo dije, bánqueme un toque. Voy a dejar el peluchito al auto y vuelvo. Y como una virgen. Dije, nada, lo tengo al lado mío. No va a pasar nada. No me va a molestar el peluche, pensaba yo. No me va a joder. Era chiquito así. Una cosita así. No me va a joder el peluche. Bueno, vamos a comer yo con el peluchito. Todo el mundo me decía, vas a todos lados con el peluche. Y yo digo, ay, chicos, no, ¿cómo es? Estaba hablando con un peluche. Me lo revelaron. ¿Cómo voy a llevar una pelotu? Un peluche de tengo 20 años, boludo. Bueno, le explicaba. Cada uno que me veía le tenía que explicar. Nos sentamos. Comemos. Yo estaba sentada así con mi peluche acá. Con mi cartera al lado. Era la cartera y el peluche eran uno mismo. Comemos todos. De repente viene Nico y estamos todos como en una esquina del lugar del restaurante. Era como una terraza. Que estaba nosotros, toda la barra y se ve que había más lugar. Nosotros no sabíamos que había más lugar. Se viene Nico y dice, no, boludo, se repuso allá, no sé qué. Tipo, jodita. Vamos. Todos dejaron tipo sus camperas, sus bolsos. Yo hago lo mismo. Dejo mi peluche y dejo la cartera. Todos lo dejaron. Dije, bueno, yo también. Me voy. Bailoteo, bailoteo, tomo un po, bailoteo, bailoteo. De repente me miran a mi alrededor y era gente toda más grande. Era como que ya había pinchado medio. Como que, ¿qué hago yo acá? O sea, la pasé re bien. Pero, ¿viste? Cuando llega un punto que decís, bueno, listo, me vuelvo, me voy. Como que ya está. Como para no cagarla, ¿viste? Yo dije, si me quedo media hora más, voy a estar aburrida. Como que ya está pinchando. Había gente que ya se estaba yendo. ¿No entendés? Yo dije, si me quedo media hora más, la cago. Si me voy ahora, estuvo perfecto. Buena noche. Divertido, me divertí, me reí, bailé, cavié. Estuve con los chicos. Como bien. Era un buen momento para terminar la noche. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, me voy. Saludo, saludo, saludo. Voy a agarrar mis cosas. Faltaba el peluche. Y yo tipo, había otra gente sentada en la mesa. Todos pibes. Chicos, ¿no vieron un peluche? Ah. En el sur me tenían todos como 30 años. La pelotudita de 15 preguntando por su peluche. Chicos, ¿no vieron un peluche? Ah. ¿Era un zorrito rosa? Le digo. ¿No vieron al zorrito? Un zorrito re lindo, todo peludito. Le digo. Los flacos así me miraban. ¿Qué? Nena, salí. Me decían. No, no vimos nada. No, mirá que no vimos nada. Acá no había nada. Oye, ¿qué tos no me lo van a robar un peluche? Sí o sí, me lo robó una mina. Borracha y pelotudeando con las amigas. Tipo, ay, mirá un peluche. Lo agarro y se lo llevo. Como toda una idiota. Seguramente sos un idiota si te lo llevaste. Y re enojada. Le conté a mi mamá. Mi mamá estaba re enojada porque era para ella. Era para mi mamá, boludo. Rocco, la pata, ¿qué hago con esta gamba que me llegó? Está sucio. Está sucio, Rocco. Era el real de mi mamá, boludo. Lo perdí. Le saqué una foto. Ven, acá estoy yo con esta chica. Ella no me lo regaló igual, pero es la foto que encontré. Y acá está el peluche. Era re lindo, boludo. Y después, miren, acá le hice zoom. Miren, era como un zorrito. Tampoco fue tu culpa. Sí, ya sé que no fue mi culpa, pero me da paja, boludo. Y bueno, nada. Igual mañana, seguramente si paso por ahí, voy a preguntar por mi peluche. Mandé un mensaje al Instagram y me dijeron que nada. Vamos a ver. Miráme ahí. Chicos, hace tanto que no voy al gimnasio. Ay, ahí parezco repotente, pero porque tengo el cuello todo para... Tengo todos los hombros para... Ay, me tiró. Ay, me retiró, chicos. Mirá lo que son mis brazos, boludo. Cero músculo, chicos. Ven, hinduí. Acá. Acá. Pasa, dale. Ahí está. Mirá lo que son. Mis perritos. Chicos, son insoportables. Son los peores perros de la playa cuando van. No saben, chicos, lo mal que se portan. ¿Sepultan? Sepoltan. Se portan re mal en la playa. Pero re mal. Son infumables. O sea, no se los puede dejar sueltos porque se van. ¿Y con quién estará el peluchito? No sé, pero siento que no está en un muy buen estado. Debe estar lleno de vodka y semen. Todo meado. Ay, sí, sí, sí. Siento que lo están destrozando, pobre pelucha. Invitá a la Franza a tirar free. Ego, amigo, ¿cómo la rompimos? Güey, él la rompió. Yo, amigo, que es a fe. Pero, amigo, ¿qué onda es el chabón? De repente tiró free. Y encima yo dije, pará, yo saqué el tema de tirar free. Y no, yo tiro re pie a la free. ¿Entendés? Tipo, pensando que todos me iban a decir, bueno, lerde, callá. Lerde. De repente dice, sí, dale. Me quedé en shock. Tú igual lo hiciste bien. Sí, no, yo es a fe, boludo. ¿Qué club que pensé hacer estos días de vacas? ¿De vacas o de caballos? ¿Listo? Nada, no sé. Me estoy rascando todo el día. ¿Cuándo vuelve Morrie? ¿Morrie? ¿Vuelve...? ¿Qué te importa vos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La vida personal de mi guacha. ¿No te importa? Averigualo por tu cuenta. ¿Qué te va a pasar? ¿Info? Desde Pinamar te vas directo a Mar del... ¿Qué te importa, guacha? ¿Qué me quieres sacar toda la info acá? ¿Eh? ¿Qué onda? Sí, me voy desde acá. Che, creo que no vas a cenar. No, literal. Le voy a mandar un what up. A ver qué onda. ¿Y qué onda, flía? ¿Activámonos? Ajá. Tipo, copada. Tipo, ajá. ¿Se olvidaron de mí? Ellos ya cenando. Ellos ya tipo pidiendo la cuenta, boludo. Me duele la panchichi. Tengo hambre. ¿Quién me trae un tostadito? Bueno, momento Twitter. Todos silencio y todos viendo Twitter. ¿Qué onda, gran hermano? ¿Alguien está viendo? ¿Alguien vio? ¿Me cuentan qué onda? ¿Qué novedades tenemos? Que eliminen a Daniela y que entre Lourdes y González. ¿Te imaginas yo con el hermano? Eh, siento que me la banco. Siento que me la re banco. O sea, estaría muy de mal humor mucho tiempo. Pero siento que a la gente le quedaría bien. Tipo, dirían. ¡Same, hermana, same! Yo siento que sería re con pangra, hermano. Siento que sería la graciosa de ahí. Como que no hay graciosos, ¿viste? Siento que llevaría el humor a la casa. Domínenme para entrar. Y encima ahí van a tener contenido mío todo el día. La lerde roncando. Uh, sería clave. Ahí me lo darían todos. Todos dirían. Domínen la lerde que ronca como un cerdo. Ay, sí. Me juega en contra eso, eh. Me juega re en contra. No, ¿saben lo que pasa? Siento que capaz habría algunos que no les quedaría bien. Porque a mí me gusta mucho descansar a la gente. Soy una bully. No, pero, ¿viste? Me gusta boludear a la gente. Y hay gente que le molesta. O sea, yo me doy cuenta que capaz boludeo a alguien y no le copa. Es como no entiende el chiste. Entonces es como que siento que si no me llegan a entender el chiste, estaría ahí. ¡Mira, joda, boluda! Te llevarías mal con Alfa. Sí, no sé. Siento que tendría una relación rara con Alfa. Vos serías Julieta. No, Julieta es única e incomparable. Vos boludeando a Alfa. Bueno, a Alfa lo boludearía. Re. Amo que me enfoque en las cartas de repente. Es como, uh. Mirá. Review de la Canon ZB1. Sony, perdón. La Canon. La Sony ZB1. Autoenfoque muy veloz. Yo re veo las reviews de la cámara. Che, muy rápido esto. Esto que estamos viendo. Mirá cómo vuelve a mi carita. Y vuelve. Buena review. Si tienen una cámara con buen autofoco, la Sony ZB1 los espera. Las uñas. ¡Eh! Si sos youtuber de make up y belleza. Mirá qué rápido. Y vuelve. Mirá qué rápido. Y vuelve. Esto trauma el autofoco. Ay, literalmente. Todos mis primeros 20 videos están desenfocados. Todos. Y enteros. Esta cámara me copa. Pero para YouTube. O sea, me gusta que es chiquita. Pero ponele, ¿ves? Ahí yo, este es todo el zoom que tiene, ¿no? Yo lo des-zoomeo todo. Y vos me decís. No, Nardle. Es gran angular. Es la cámara perfecta. Yo así podría, tipo, bloguear, ¿no? Y ustedes lo ven bien. Se ve como medio gran angular. Se ve cool. Pero esto tiene un lente. No es la cámara real. Pero este lente no es un lente verdadero. Porque esta cámara no se le puede cambiar el lente. Tiene un lente que se le pega. Tiene una cinta pegada, ¿entendés? Tipo, la cinta doble faz. Bueno, eso. Eso es lo que a mí me da miedo. Igualmente, aunque la hace más gran angular. No es gran angular. O sea, yo acá estoy bastante lejos. La cámara sin coso es, tipo, literalmente así. Yo me grabo y estoy ahí. Es como que se me ve mi cara y no se ve nada el fondo. Es como re aburrido. O sea, depende para lo que les guste, ¿no? Pero bueno, esto ahí. Y ahí sí queda cool. Queda como bastante grande. ¿Ven qué? Se deforma. Porque es tipo choto el lente. Mi mano en realidad es así. ¿Ven que ahí se alarga? Bueno, todo para mostrar que tiene ojos verdes. Todo para mostrar mis ojitos. Igual no están muy verdes ahora. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Musarela. Volvieron los conflictos. Julieta se angustió y Camila fue a hablar con ella. Julieta dijo, me pelea Thiago. Me pelea todo el tiempo. Me busca. Bueno, listo. Basta de joderme. Se escuchó la tora afuera del foco de la cámara diciendo lo peor. Es que estaba diciendo que cuando nominó, dijo que yo me copio de ella. De su personalidad. Probablemente en referencia a Camila. Por lo que dijo en el confesionario cuando justificó los votos en su contra. Gritaron desde afuera. ¡Conejo! ¡Tiago te votó! Y... ¡Tiago traidor! Los que estaban afuera dijeron que no entendieron el grito. Julieta y Thiago hicieron las paces. ¡Qué lindos que son! Son como los hermanitos que se pelean y se abrazan. Dijo Romina. Inmediatamente, luego de que Julieta y Thiago hicieran las paces, entró Camila cantando. Thiago le dijo, ¡Shh! Acá es cosa de silencio. ¡Paz! Y Camila le respondió, ¡Basta, Thiago! ¿Por qué? ¿Por qué me lo decís vos? Estás hablando mal. Y a mí ya no me gusta. Y se rió. Thiago comentó, Si Ju me dice eso, ¡Sí me molesta! Si me lo decís vos, ¡Me chupo un huevo! A lo que Camila contestó, que no le gusta que le digan qué hacer. ¡Yo canto! ¿No puedo cantar? Yo canto todos los días en mi casa. Acá tengo el mismo derecho que vos. Picantísima, Camila. Picantísima. Se la re miró. Se la re picanteó. Camila le afirmó a Julieta y a Daniela que vio el primer programa de esta edición. Luego, se fue de viaje. Y cuando volvió, pudo ver un poco antes de entrar. Además, dijo que miró la televisión australiana para familiarizarse con las pruebas. ¡Ah! Los participantes dejaron sus zapatos, agua, pasto y un paquete de galletitas para los reyes más. Chicos, me quiero matar. Me quiero matar, me quiero suicidar en este preciso momento. Pero me encanta, no puedo parar. Cuando fueron a ver sus regalos, ilusionados, se toparon con la noticia de que les dejaron productos de higiene para que dejaran la casa en condiciones. Bueno, chicos, me tengo que ir. Me voy a la verga. Tengo el culo. Chato. Así me quedo. Así me quedo. Chato. Prada. Bueno, ese por matar. Gracias por verme. Gracias por los subs. Los quiero mucho. Mañana nos vemos. Besito a su familia. Cuídense. Abríganse. Adiós. Adiós. Abríganse. 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 Abríganse.